Nosotros, así como cuando me subrecio porque tenemos la provincia y cada activo también subreciendo y yo creo que tenemos que hacer un trabajo que nunca va a terminar. Nosotros somos comprando cosas en el centro del parque, como un centro del que lo hablas, soy un centro totalmente aderente que fue hecho por el grupo de personas que tenemos en el parque y nosotros tenemos que recorrer que es muy lindo, muy enviado, que es donde se ve mucho selva, mucho naturaleza y se puede conectar y se puede conectar y se puede conectar y animar a un centro de la zona y que termina precisamente en el diseño de ese centro, termina en lo que es el dinero, el parque de la que es un dinero que fue creado por el parque, el dinero de todo el año y todo el tipo de planta que hay, nosotros somos personas que las que es un parque empresario también y que no hay nada que resaltar, como tenemos aquí, también se hacen especies activas, de plantas activas y para destacar también, está bueno hacer eso, resaltar que dentro del parque nos estamos haciendo dos plantas, que se le está muy bien a tener que resaltar y por ahí cuando se sacó el árbol junto a un árbol y eso es muy impresionante. Algunos también han hecho de que no es un bato menor la interacción que hay con los demás, no empezamos físicamente en el parque de la luz, pero desde aquí también ese producto básico regional que es la comida, se lleva a los demás partes como desde el santo del cantado y como en el parque de la luz. Sí, por supuesto, yo siempre cargamos de turismo y cargamos de activas, y normalmente si no voy a estar acerca de la gente que hay un día, es que no está bien, hay que recordar la población que hay por ahí, y hoy que no, la cara más cerca de los santo del cantado, que es un lugar muy lindo para ahí, así que hay un equipo para ahí que tenga agua, y este parte precisamente de la luz de la luz, que es un lugar muy lindo para ahí que hay que estar con la luz de la luz que tiene agua, así que hay que estar con la luz de la luz que tenemos y que es un lugar muy lindo para ahí que también son muy lindo y hay mucho de que no hay que hacer una situación de ellos en marcha y también ofrecen al visitante buenos servicios a todos los como también la procesión de cantados y todo eso vuelve a resaltar con todo esto distante. Puedo arrancar por el parque temático de la cruz en el gobierno, arrancar por ello y puede terminar en resaltar con el gobierno. Otro detalle también es la comida rejana. Este mismo siempre tiene ese valor en cuanto a la campanita de sesiones y que se me va a hacer mucho. Así que en ese sentido venimos trabajando siempre. Yo mismo me he hecho mucho el café con un buen persona de cabezas aquí en los parques. Es que un turista es el que tiene que pedir las agrupaciones y el que tiene que pedir cosas nuevas o sugerir. Es que es un turista que sigue en el año y termina la rutina y ahora que se preocupa con las diversidades de turistas. Tratamos de hacer una comunidad. Un día en un mes trabaja también en un periodo de educación y hay que encontrar un muerto en el top de la matrimonio de nuestros multos, la comunidad que tienen en una casa. Esa sí que es una economía que es variable. Ya lo comencemos variando. Siempre estamos variando en un culto regional y el que ya no podemos entrar en el mundo. Y el que está relacionado con más de un culto, es un muy muerto que es una mandioca. Es una mandioca. Y bueno, como decía, y que hay un medio que es un muy complejo regional que es un muy muerto que es muy acá. Y porque se está muy tonto hablando de la matadura que es un lugar que se hace en el que se hace acá en esta zona. Y hay un medio que no se puso en el que se hace con el que se hace acá en la matadura. Y que es un muy peligro por entrevista. Y todo cosa que no es innovador, es dentro de lo que no se hace con el que se hace con el que se hace con el que se hace. Gracias.